Misa En tus pensamientos hoy ya no me quieres más Dulce segundo fue, así empezó nuestro amor que terminó Misa ya no eres tú, la chiquitina de Azul Miral Y sin embargo hasta ayer me juraste amor tú Y en tus pensamientos hoy ya no me quieres más Dulce segundo fue, así empezó nuestro amor que terminó Misa ya no eres tú, la chiquitina de Azul Miral La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Misa ya no eres tú, la chiquitina de Azul Miral Y sin embargo hasta ayer me juraste amor tú En tus pensamientos hoy ya no me quieres más Dulce segundo fue, así empezó nuestro amor que terminó Misa ya no eres tú, la chiquitina de Azul Miral Y sin embargo hasta ayer me juraste amor tú Y sin embargo hasta ayer me juraste amor tú Y en tus pensamientos hoy ya no me quieres más Dulce segundo fue, así empezó nuestro amor que terminó Dulce segundo fue, la chiquitina de Azul Miral La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Dulce segundo fue, la chiquitina de Azul Miral La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Dulce segundo fue, la chiquitina de Azul Miral Mi alma y mi fe, toda mi ilusión Liza cruel es mi amor, mi alma y mi fe, toda mi ilusión Liza cruel es mi amor, mi alma y mi fe, toda mi ilusión Ay, 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 eso sí está duro Música Música